miren cómo se viene poniendo esto hoy llovió qué hermosa que es la lluvia cómo limpia las plantas de pulgones de todas esas cosas miren qué grande cómo ha crecido esto y miren esto ya está amarillo y si está amarillo quiere decir que hay que sacarlo así que vamos a sacarlos juntos a ver qué es lo que tenemos ahí abajo se rompió se rompió y quedan ahí abajo quedan todos los los ajos son las cebollas que sembramos primero en los tarritos eso de gaseosa y fíjense la mitad me comí y la mitad la sembré la mitad que tiene pelitos de abajo y se abre en tres cebollas sé que cada una que sembramos se divide en tres y van creciendo de esa manera ahí ya se ve formadita a ver vamos a dar el suyito que nadie le invitó pero vino solo ahí se ve cómo está formada la cebolla a ver segundo intento sacar un ya están secos todos así que supuestamente tendría que mojar un poco la tierra evidentemente la lluvia no lo mojó tanto voy a mojar primero pensamos que esto que tengo acá miren es una zanahoria que viene creciendo pero vamos a ver primero qué es lo que hay acá abajo por lo que quise sacar allá y que quedó abajo se ve que es una me pasó lo mismo se cortó tercera tercer intento lo mismo me pasó vamos a hacer otro intento pero esta vez con la gran cuchara de esta no se escapa creo para que se ha agarrado al suelo ahí está qué pedazo de cabeza de ajo miren qué agarrada que estaba con razón no salía así que tenemos sacando un poco la tierra que tiene una cabeza de ajo bastante grande miren casi no digo que es el tamaño de mi mano pero por ahí anda pero no es una acá hay otras dos más no se me pierde la cabeza que quiero sacar bueno salió miren todos los frutos que me está dando este fuentoncito primero sacamos la primer cosecha de papas nunca había hecho una cosecha miren qué hermosa cabeza de ajo grande 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 y acá tengo otra cabeza más tres cabezas de ajo ya hace rato que no compro ajos porque ya había sacado otras más antes así que es cargando como que estoy sacando un tesoro bueno bueno está un poquito más chiquita que las otras que las otras pero tampoco es chiquita tres cabezas de ajo tres cabezas de ajo señoras y señores cuando los ajos las cebollas dedicado a ajo y cebollas quería mostrarles hasta dónde llegaron las semillas de lechuga miren sembradas en el césped tuvieron que pasar esta puerta y llegar desde allá atrás hasta acá el viento hace esas sorpresas de que vienen y se siembran en mis cajones y que a la vez vuelan y se siembran las semillas de aquí y en otros lugares costó que agarren vuelo pero miren al final las enamoradas del muro comenzaron a crecer como siempre es un patrón primero raíces echan raíces, raíces, raíces y cuando agarran fuerza agarran envión, impulso comienzan a crecer y ahí ya empezaron a abrazar la pared y a subir espero que esto se cubra de de las enamoradas del muro y que vaya quedando todo como una junglita como quiera una cosa que hice es sacar las plantas que habían ahí y a este cactus lo puse en esa maceta me costó bastante, fíjense en lo grande que es lo que hice fue atarlo con una soga arriba con otra abajo y de esa forma manipularlo porque si no pincha bastante, fíjense en lo que son las puntas está lleno de puntas por todos lados y pinchan de verdad así que listo para seguir con el gallinero y otra cosa que hice fue conseguir las semillas de lo que me falta las berenjenas fíjense en qué sencillo que es este envase qué bien que está hecho la etiqueta pero es una bolsita común así que esto lo hizo alguien alguien como nosotros huerteros alguien que junto semillas se tomó el trabajo de de envasarlas para que otro pueda comprarlas y aprovecharle yo lo voy a aprovechar muy bien el viento me huela de la mano el sobre pero acá está y estas son de tomates estas ya no traen etiqueta nada pero ahí es donde compré el año pasado y me resultaron muy buenas pero fíjense en qué sencillo si uno quiere ganarse unos pesos producir también semillas qué es lo que estoy haciendo ahora yo estoy cosechando semillas ya hace más o menos 10 días que tengo estos almacigos hechos fíjense lo primero en salir siempre son los rabanitos qué alimento tan tan noble cómo nos regala tantas cosas los rabanitos ahí están tengo que pasarlos ahora a unos vasitos para que sigan realizando para que tengan espacio lo bueno es que esta vez le puse los nombres ahí está rabanito rabanito y todavía están saliendo algunos así que voy a dejarlos unos días más y a pasarlos a vasitos para separarlos y eso queda en cubitos y después directamente se ponen en los cajones o en la maceta o donde queramos darle punto final estas son las zanahorias como es ahí zanahorias fíjense todas las que vienen y cuando tengan un buen tamaño lo voy a poner directamente en el cajón y esto que estoy mirando ahora parece que no tiene buen drenaje porque hay acumulación de agua son las acelgas así que voy a sacarle un poco de acumulación de agua para no se pudran en este lugar que es es liso se acumuló está húmedo ahí abajo porque tiene buen drenaje pero parece que eso impedía que que el agua excedida el excedente de agua se vaya así que lo voy a poner más en este lugar que es como canaletas es importante ese detalle por ahí darle una altura por ejemplo ven acá yo les doy una altura para que tenga respiración abajo pongo unas tablitas entonces ahí abajo no está directamente en el piso pisa por algunos lados pero por otros no miren qué grande que se puso todo esto cómo está creciendo cómo se trepan las los pepinos cómo buscan la altura miren les puse unos palos algo improvisado tendría que bueno es una experiencia para ver cómo hacer hay gente que hace como unos túneles como unos techos todos de tejidos incluso se puede pasar por la parte de abajo entonces quedan colgando y me parece que es algo genial las papas crecieron una enormidad y miren ese es el maíz estas hojitas que están acá es el maíz que viene entre medio de los de las calabazas que es importante para aprovechar el espacio uno que tiene poco espacio porque estos son un par de metros no más se dan en total tres metros cuadrados cuatro pongamos cuatro metros cuadrados o sea que son no creo a lo mejor es menos tres metros cuadrados y así es como vienen maravilloso viene la abundancia las papas están creciendo una enormidad miren cómo va tomando fuerza ese arbolito de qué sé yo de naranja pongámosle ojalá son pimientos fíjense las cebollas las que sembramos siempre se dividen en tres así como se dividen y ahí se van desarrollando de una o sea la mitad la corto la otra mitad la siembro y de una se salen tres cebollas de esa mitad se van dividiendo y van creciendo recién tiré lo que hemos consumido lo que he quedado los residuos que quedan de lo he consumido yo puedo hacerlo esto porque es bastante grandecito pero si no uno puede picarlo afuera y de esta forma uno acelera el compostaje este la transformación de los residuos en tierra todo esto son ramas de de unos malvones que tuve que limpiar esta semana fíjense voy removiendo y prácticamente queda tierra muy pronto estará bien compostado y así acelero la producción de tierra que me viene muy bien porque uso muchísimo y me falta muchísimo más todavía estoy no he llegado al 100% de lo que necesito esta es una práctica muy buena de colocarle aunque sea el año a las semillas uff que viento que hay parece que no hay pero hay ya le puse a las semillas el año para no tener problemas después de no saber qué es lo que tengo y de cuándo es incluso falta ponerle el nombre porque la otra vez tenía unas así y no sabía si eran de pimiento o de tomate pero son muy parecidas bueno acá puse la de berenjena puse de a dos ven esas son dos ahí están las voy a hundir con el dedo un poco que no se huelen que no me las lleven los pajaritos qué sé yo la verdad que esto es parece que es como para que nos acordemos que no estamos solos en la cancha que hay varios factores que pueden frustrar nuestros planes y cuanto más sabemos más podemos prevenir esos factores bueno ahí los he mezclado los he hundido me gusta mucho la verdad que este recipiente me ha resultado muy bueno tiene una profundidad bastante buena para que se desarrolle bien la semilla acá puse las de tomate estas están un poquito más distribuidas van a salir muchas plantas y me parece que voy a tener que que regalar como el año pasado porque yo no tengo tanto espacio para tantas plantas aunque con esto de la siembra jungla he aprendido que donde hay un espacio libre puedo sembrar entre otras plantas miren las lombrices a ver si se alcanza a ver ahí la ven esta tierra está llena de lombrices es una tierra muy rica y cada vez que veo una lombriz me pongo contento porque ellas están colaborando para que para que esta tierra esté bien nutrida tenga buen alimento a seguir sembrando a no parar aunque haya mucho para completar el ciclo para tener abundancia para tener variedad más que nada es importante no parar de sembrar y ahí está ya volví a taparlo esto queda como si fuese un invernadero lo tope con este para brisa de la moto que se me rompió y esto también y esta la que ya están más fuertes la estoy dejando de esa manera aunque por ahí si encuentro algo para taparlos también las voy a tapar para que sigan creciendo con el mismo efecto que me ha dado muy buen resultado fíjense las faltas las que ya van tomando cierto tamaño se acuerdan que comenzaron en un recipiente como ese así es como comenzaron este recipiente está muy bueno es un tamaño ideal muy muy bueno me gustó mucho y bueno de ese recipiente pasó a este que ya sería como un recipiente de 3 litros y ahí está la palta creciendo hoy recién hace un rato traspasé esta también a un recipiente de 3 litros estos pimientos espero que sean pimientos parecen pimientos yo los sombré ahí parecen pimientos bueno y esta miren lo que es todos los brazos que tiene un solo hueso un solo carozo una sola semilla de palta miren todas las que está dando está hermosa esa palta como viene y por ser así la puse en una de 5 litros es una más grande que este este de 3 ese es de 5 al lado tengo la primera la primera que me germinó que miren como está quedando ahí media media como que no desarrolla mucho ven esto es lo que hay con unas hojas que se me que me están diciendo que algo no funciona bien y miren el limonero lo que es grande enorme miren esa calabaza como está trepando se quiere ir al techo me parece y la dejaría subir al techo a ver que hace allá arriba si no se asusta cuando está ahí arriba miren el tronco que tiene el limonero que comenzó este año lo compré y miren que lindo que está que buen espesor que tiene y bueno las otras han crecido fíjense en esta como creció pero la que se me está quedando es esta y yo observaba y digo este crece bien y tiene sus agujeros al costado este el limonero crece bien y tiene estos agujeros al costado que le falta a este agujeros al costado respiración así que me parece que le está faltando oxígeno y mejor drenaje así que ya mismo agarro la agujereadora y le entro a meter agujeros para que esta planta mejore su desarrollo con los ¿cómo se llama esto? con las legumbres no me ha ido muy bien fíjense esta es la la arveja ya está para cosechar acá están las y las vainas para sacar y hay una más que viene por ahí abajo pero las otras no han prendido bien esta es la maceta de 5 litros donde planté esto que es un rabanito y se me fue para arriba para semillar allá atrás tengo otro rabanito más esta es acelga de semillas de rabanito miren como vienen hay que esperar que se sequen acá ya empezó va a secarse una está medio amarillita esta de acá ya están medio amarillando a ver si les doy un poco de sombra ahí ven no están tan verdes espero que se sequen las recolecto y ya tengo para sembrar rabanitos para otras temporadas y ya está con la maquinita así que vamos a los perros para que esté esta palta se ponga bien buena no se vale así de sencillo ya que estoy voy a hacerle a esto que es mi futuro naranjo mi naranjo soñador y vamos a ver los cambios que trae esto hice en mi en el tarro este en este fuentón hice seis agujeritos con una con esto con esto que tengo acá hice seis agujeritos y en esos seis agujeritos voy a poner mis dientes de ajo lo voy a poner así y también otro ahí el pelito va para abajo hace pocos días lo coseché y el mismo que coseché estoy sembrando pero esta vez con más entusiasmo con más convicción sabiendo de que funciona ya uno va ganando experiencia no tengo que ir a comprar un ajo para para tener para sembrar solamente saco un poco de una vez de las cabezas y lo siembro fíjense en que fácil ya tengo sembrado ni siquiera me preocupa regarlo después cuando riegue se va a regar todo y así es como van a ser pronto seis ajos que se van a estar desarrollando junto con toda la otra que viene miren como golpea el sol hace un calor terrible en este día y así es como van a ser así es como van a ser y así es como van a ser